buenos días estamos aquí con las terwins 43 centímetros cúbicos la que ponemos siempre también tenemos la green cook y ahora vamos estrenando y tal muchos me preguntáis por redes y cosas como arrancar la desbrozadora pues depende de las antiguas tenían para abrir el aire y le daba si ya está pero esto lo voy a explicar está primero que todo el botoncito este pequeñito que tiene aquí y le dais aquí al lado atrás y la palanquita vale y entonces se habrá abierto el aire en teoría porque esta es nueva rara estoy estrenando yo también ya muy rara antes de que hacerlo manual y aquí abajo lo que no se ve bien hay una burbujita de que es para darle gasolina para que entre el circuito damos una dos tres cuatro y voy a seguir a tirar y ya con suerte por arrancar no arranca como las películas a la primera porque no es que está caliente entonces y eso sería y ahora veremos que arranca con la cuerda tener cuidado no pedir cirones ahí a lo bruto que podéis romper suscríbete y Como decía, ahí está el aire rojo Y esa pues hace que arranque o no arranque Y como el botón este de aquí que hemos dicho es moderno Pues vaya más con lo que pete Pero bueno, que sí ha arrancado bien Y aquí estamos entrenando el hilo de Stelwitz Este va muy bien, la verdad Es muy duro y resistente y va muy bien Y bueno, un vídeo cortito, pero bueno, ahí lo tenéis Mucha gente me había preguntado cómo se arrancaba Y eso es Otro día de otro vídeo de cómo cambiar el hilo Y etcétera, ¿vale? Un saludo